Bienvenidos niños a la clase de historia de los terceros básicos. El día de hoy nuestro objetivo va a ser analizar una fuente de información. La historia se construye a través de fuentes, como textos, objetos, documentos, pinturas, etc. Por lo tanto, debemos saber cómo enfrentarnos a ellos para extraer la información que necesitamos para comprender los procesos del pasado. ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar en la clase? Leer con atención el texto completo. Vamos a trabajar con nuestro libro en la página 76. Y de ese texto, el segundo paso va a servir en identificar lo más importante. Y por último, vamos a responder unas preguntas para poder relacionar las partes encontradas, para relacionarlas entre sí y con el todo. El texto que vamos a leer se llama Ser niño o niña en la Antigua Grecia. En la tradicional sociedad griega se valoraba más tener un hijo que una hija. El varón estaba mejor considerado porque se pensaba que podría ayudar a la economía familiar. En Atenas, que es una polis griega, hasta los seis años de edad, los niños y niñas pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de las mujeres de la casa. Un intelectual griego llamado Platón, dedicó atención a escribir sobre los juegos infantiles, ya que pensaba que tenían una gran importancia para moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. Recomendó, por ejemplo, que un niño que en el futuro tuviese que ser campesino o albañil, practicase con juguetes relacionados con su actividad como adulto. Revista National Geographic, la educación en Grecia, adaptación. Luego trabajaremos las siguientes preguntas en la clase. ¿Dónde se publicó el documento? ¿Cuál es el tema que aborda la fuente de información? Subrayar unas partes. Vamos a establecer una relación a través de una pregunta. Vamos a establecer diferencias entre ser un niño y una niña. Vamos a ver qué fue lo que dijo Platón con respecto al juego. Y por último, a partir de ese texto, vamos a explicar cómo era la vida de los niños y de las niñas en la Antigua Grecia, según lo que nosotros extrajimos del texto. ¿Cuál va a ser tu actividad individual? Va a ser trabajar las preguntas de la actividad de la página 77, que está aquí, que es una fuente iconográfica. Observar la fuente iconográfica, la imagen, que esto es un jarrón y una pintura en el jarrón, una vasija. ¿Cuál es el tema que aborda la fuente de información? Encerrar los principales elementos de la imagen. ¿Con qué intención habrá sido creada? ¿Qué información sobre la guerra en la Antigua Grecia me aporta esta fuente? Y por último, vas a reflexionar por qué analizar fuentes de información te puede servir para comprender mejor los hechos del pasado y del presente. Nos vemos en clase.